¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué? Porque el cabello necesita más nutrición, más hidratación. Tienen como que un plus, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque el cabello ondulado, rizado o el que está así afro. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué? Eso, terrible. ¿Por qué? Porque aparte de que partes el cabello o lo rompes, por así decir, pues al contrario, más lo vas a frisear. O sea, al peinarlo en seco, el rizo se desbarata y se hace más sponge. Al menos que ese sea tu objetivo, ¿no? Que sea sponge. Pero de todas maneras estás reventando lo que es el rizo, el cabello. ¿Siempre hay que desenredar el pelo, aunque sea lacio? Sí, digo, con húmedo, más que nada, húmedo en la regadera. Hay unos peines, no sé si te acuerdas, que son unos peines como paletitas, pero chiquititos. Sí, sí, sí. ¿Ok? Y con esos ir pasándonos. Yo tengo uno así, es una maravilla. Tienes uno así, sí. Y aparte sirven para ir separando lo que son los rizos. Esos son muy buenos para tener igual en el baño y podernos ir cepillando el cabello ondulado, rizado. Bueno, los lacios, los otros, los anchos, los otros anchos, esos sí también funcionan. Y este, secarlo. Lo secan con la toalla con la que igual que te secas el cuerpo. No, estos, estos cabellos necesitan una toalla especial que es de fibra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fibra no te hace ese frizz. En el dado caso que no quieras gastar en una toalla de fibra o no tienes o no encuentras, porque sí, cierto, no hay toallas muy grandecitas. La mayoría vienen así como trapitos de cocina. Pero sí, ahí en las tiendas de deportes hay gigantes. Ah, pues ahí está, yo no sabía. Fíjate, qué bueno. Hoy sí nos dieron un tip por Elena. Allá hay toallas de fibra. Pues puedes agarrar una camiseta de algodón que ya no te sirva y con esa ir secando el cabello. ¿Cómo lo vamos a secar? El cabello rizado, ondulado, se seca así nada más quitando el exceso de agua. Para quienes nos escuchan por la radio, dice Elsa, hace el movimiento de... Sí, abajo hacia arriba, como apretando el rizo para arriba, para que se vaya ensortijando el cabello. No frotarla, ni tampoco amarrarla como normalmente pudiéramos hacer en un cabello lacio, que es la típica toalla amarrada en la que le envolvemos. No envolver, no envolver el cabello. Ok. Y pues lo mejor es secarlo de manera natural. Pero en el dado caso de que tengas prisa, el cabello ondulado, rizado o en el dado caso que seas muy lish de permanente, ¿no? Ajá. Este, secarlo con aire frío. Frío. No lo vayan a secar con aire caliente porque el cabello, les vuelvo a repetir, el cabello rizado se seca muy rápido. Y al secar, o sea, imagínate, si lo que estamos aportando es hidratación, nutrición y todo esto, pues, ¿qué más? El cabello frío, ¿por qué el cabello? ¿Por qué el aire frío, perdón? Porque el aire frío sella la cutícula y vuelve, evita que se haga frizz en el cabello, ¿no? Y si tienen dudas, vean el video de la semana pasada donde Elsa habla de los nutrientes que hay que usar. Sí, claro, hay que usar muchos nutrientes. Entonces, hay que usar mascarillas adecuadas igual para el cabello rizado, no cualquier mascarilla. Tratar de poner, puedes usar las que, muchas de las que usan el, tienen el cabello ondulado, rizado, son fans, pero así, súper fans de las cremas para peinar. O sea, hay gente que de verdad le ves el cabello y a kilómetros ves que tiene, creo que tres botes de crema hidratante. Yo tengo una amiga que durante el día se ponía como seis veces mousse para peinar y tenía, siempre tenía chongo. No entiendo por qué hacía eso. No, pues no sé. Pero un tema importante que has hablado de la lavada de pelo, no somos conscientes de lo mal que nos lavamos el pelo, ¿no? Sí, claro, porque de repente, aparte de mal, como te digo, agarramos cualquier shampoo. Vamos a tratar de cuidar que los shampoos que compremos y que utilicemos sí sean adecuados o para el problema que tenemos en ese momento o para nuestro tipo de cabello. De eso debes hablar la próxima semana. Sí, vamos a hablar la próxima semana de eso. Vamos a pausa, que es con nosotros. Si alguien quiere escribirle o preguntarle a Elsa o bien sugerirle algún tema, lo puede hacer. Aquí aparecen sus redes sociales y lo conversaremos. Gracias, Elcita. De nada. Muy buenos días, Elinita. Buenos días. Pausa. Volvemos. Tips de noticias más temprano.